Pasamos a informar los ganadores del sorteo especial de pago contado de la rifa anual 2019, sorteo que recién terminó y terminamos de comprobar. El primer premio especial de, por una orden de compra, por un viaje de 220.000 pesos, con el 5.932, el ganador fue Pedro Baravalle, hijo. Ahí está el número, con el nombre del hijo de Pedro, que es integrante, bombero, comisión, quedón, la familia. A su vez también, el mismo gana el premio mensual de la moto y el premio de socio. O sea que, era socio, ganó el premio especial por pago contado y a su vez también el premio mensual de una moto. El segundo premio, con el 1.658, lo gana Helio Danura. Este premio corresponde al sorteo especial pago contado y por una orden de compra de 100.000 pesos. Y a su vez también, Helio Danura es socio de la institución. O sea que se hace creador también del segundo premio de socio. El tercer premio, con el 5.601, es Gladys Emery, ganó el tercer premio de pago contado de 70.000 pesos. Y el cuarto premio, con el 2.505, a orden de compra por 30.000 pesos, correspondió a José y Marta Constantini. Así que, bueno, esos son todos los ganadores. A su vez, aprovechamos la oportunidad para invitarlo a todos a seguir comprando, participando de la rifa. Hay tiempo hasta fin de año, está el premio final, que es la casa. Así que, el que esté interesado, se acerque a la institución o se contacte con algún vendedor de todos los que andan vendiendo en la ciudad. Y, bueno, le daremos facilidades para poder comprar la rifa y participar del sorteo final, que es más importante, que es la casa. Buenas noches y gracias por acercarse a la institución.